Cuando te encuentres Estás muy sola y muy triste Sin nadie en el mundo que sienta por ti Recuerda siempre que yo fui en tu vida Quien con caricias tus penas calmaba Conmigo aprendiste, conmigo viviste Las horas más dulces que nadie vivió Y ahora que al fin ya te marchaste de mi lado Creyendo así que marchitabas mi existencia Si yo perdí a una mujer que no me amaba Tú perdiste quien te quiso con pasión Y ahora que al fin ya te marchaste de mi lado Creyendo así que marchitabas mi existencia Si yo perdí a una mujer que no me amaba Tú perdiste quien te quiso con pasión Tú perdiste quien te quiso con pasión Si yo perdí a una mujer que no me amaba